Y esto es para ti, chupitita, porque reyes. Bella mujer, escucha bien lo que voy a cantarte, no aguanta más mi corazón, ansioso está de amarte. No puedo más y mi cariño, quiero confesarte, pues mi canción lleva el sentir y la pasión de este fiel amante. Yo emio soy de corazón, lo dicen mis canciones, pa' mí el amor de la mujer es todo lo más grande. Yo soy un hombre que con valor se sube al escenario, más tras de él siente dolor y gran pasión, como cualquier humano. A la mujer hago soñar con mis canciones, porque sin ellas pa' vivir no habría razones. Por ellas viven y se pierden corazones, por su amor muero. Señor, aunque a veces es muy difícil cantar, reír con alegría he vivido. Agradecido estoy por darme el don y la bendición de ser bohemio puro. A la mujer hago soñar con mis canciones, porque sin ellas pa' vivir no habría razones. Por ellas viven y se pierden corazones, por su amor muero. Por ellas brindo y dedico mis canciones. Por su amor muero, por ellas brindo y dedico mis canciones.